Muy buenas tardes, aquí estamos, nos encontramos en Creaciones Manos Mexicanas. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer la solapa de nuestro saco azul que tenemos en la portada. Voy a ponerme así para que ustedes me puedan apreciar mejor. Ok, esta parte que están viendo aquí, de aquí hasta acá, es la parte de la solapa. Aquí vamos a encontrarnos la cisa. Esta parte de aquí es el derecho. Vamos a empezar de la orilla, porque es importante que empecemos de ese lado. Ok, entonces vamos a empezar con nuestro nuevo hilo y nuestro nuevo color. Aquí nuestro color de estambre sigue siendo el mismo color de nuestro estambre. Nada más hoy le vamos a cambiar el hilo cristal. Este hilo cristal es un hilo cristal que viene con dorado. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a empezar nuestra labor. Ok, entonces vamos a empezar y aquí empezamos con una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Por qué cinco? Porque aquí vamos a doblar. Ajá. No, no, no es cierto. Aquí vamos a empezar. Hola, muy buenos días. Este, vamos a empezar nuestra solapa del lado de nuestro saco azul que tenemos en portada. Como ustedes pueden ver, este es el lado derecho de la parte de abajo. Aquí se encuentra nuestra sisa y esta es la parte de arriba. Nos encontramos del lado derecho. Ok, vamos a hacer el cambio de nuestro color. Ahora le vamos a poner un color, el mismo blanco que teníamos, pero ahora le vamos a cambiar el cristal a un cristal blanco dorado muy bonito. ¿Sí? Entonces empezamos, empezamos en este lado y empezamos nuestra puntada tal y como nos aparece. ¿Qué nos aparece ahorita? Nos está, nos está apareciendo que tenemos que hacer un cuadrito. Entonces vamos a subir con tres, uno, dos, tres y vamos a hacer nuestro primer cuadro. ¿Sí? De tres macizos. Aquí está nuestro cuadro de tres macizos. Luego hacemos uno, dos y nos seguimos al siguiente cuadrito. Les recuerdo, estamos en Creaciones Manos Mexicanas. El canal está en YouTube y Facebook. Ahí nos pueden localizar. Dale like, suscríbete para que puedas seguir recibiendo más y más publicaciones de nuestro canal. Sí, bueno, ahora aquí así nos vamos a seguir toda la hilera para llegar al otro lado. ¿Correcto? Y así nos vamos a seguir. Ok, amigas, miren, como pueden ver, ya terminamos la primer vuelta que es la hilera que les decía yo que teníamos que ir haciendo poco a poco de un lugar al otro. Ya llegamos, aquí está. Entonces vamos a hacer los últimos cuadritos que se hacen aquí. Este es el último cuadrito que vamos a hacer. Y vamos a cerrar en la orilla con nuestro último cuadrito. De cuadrito a cuadrito nos tocó. Entonces, uno, dos y me cierro en mi último cuadrito. Deben de hacer el cuadrito completo porque si no, entonces quedaría como chueco. Entonces aquí ya, como pueden ver, aquí ya se ve recto. Aquí ya se ve recto, se ve todo para acá. Entonces ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Nuestra siguiente vuelta tiene que empezar nuevamente como nos corresponda. Aquí, ¿qué nos corresponde? Aquí nos corresponde subir tres, este tres, una, dos, tres, y ahora sí dos, una, dos, porque es la que nos está haciendo la separación. Y en el siguiente cuadrito, en el siguiente espacio, hacemos nuestro siguiente cuadrito. ¿Sí? Entonces, aquí está. ¿Sí? Repetimos, subimos tres cadenas, dos cadenas para hacer la separación y hacemos nuestro cuadrito. Y hacemos uno, dos y nuestros cuadritos. Ahora sí, ya vemos mejor. Uno, dos, tres. Nuestro cuadrito. Nuestro cuadrito. Uno, dos, tres. Uno, dos. Y hacemos nuestro cuadrito otra vez con tres. Te recuerdo, estamos en Creaciones Manos Mexicanas. Dale like y comparte. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, nosotros terminamos nuestra vuelta. Y les voy a mostrar. Esta es la segunda vuelta que hemos hecho del lado de la solapa. Vamos a terminar hasta la siguiente. Ok, amigas. Miren, como pueden ustedes apreciar. Ya vamos llegando al final de nuestra solapa en la parte de abajo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es terminarlo. Hacemos uno, dos. Es muy importante terminar cómo nos lo vaya marcando nuestra puntada. Porque en muchos casos uno puede terminarlo mal. Esta es una puntada muy, muy, muy sencilla, la verdad. Cualquiera lo puede hacer sabiendo tejer ya un poquito. Y entonces, no tiene mucho cambio. Hay otras puntadas en donde sí nos ayuda a complicarnos un poquito. Pero, la verdad, esta puntada es muy, muy, muy fácil. ¿Sí? Es uno, dos. Y hacemos nuestros macizos. Son macizos porque son completos. Dos, tres. Son de tres. Dos, tres. Aquí vamos a terminar como empezamos en el último. Hacemos uno, dos. Y terminamos. Agarramos el último. Y hacemos nuestro macizo. Dos, tres. O sea, giramos nuestra labor. Y ahora nos corresponde en esta casita hacer nuestros macizos. Uno, dos, tres. Y hacemos nuestros tres macizos. O sea, que estamos repitiendo la parte, la parte de abajo. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar todo. O sea,... Quepenos.